Viva la mañana, ya que empieza el nuevo día, viva la mañana. Sí, es que se trabó porque estamos a punto de dar esos chismecitos, Lorraine. Gracias por acompañarme siempre y ya estamos de regreso para contarles a ustedes lo que las artistas y las estrellas están realizando. Y en este caso vamos a hablar un poco de Parándula Chapina, Lorraine. Una muy buena noticia. Tú sabes que siempre hay espacio para las noticias positivas y más si son de talento guatemalteco. Ahora te vamos a presentar y a todos ustedes, Adriana González, una soprano guatemalteca que gana un concurso en Viena. Un concurso pues obviamente a nivel internacional y que se ha topado con voces espectaculares. Vamos a poner en pantalla para que usted conozca quién es Adriana González. Le vamos a contar. Ella pues es una soprano lírica que comenzaba clases de canto con la señora Bárbara Bigford en Guatemala en el año 2009. Y en el 2008 pues se inscribía en la Universidad del Valle en donde pues se especializó de música y se graduó de licenciada en artes de 2012. Pero ¿cuál es la buena noticia de esto? Y es que obtiene el primer lugar del certamen de canto Otto Edelmann en Viena. Este es un concurso internacional que bueno ha recibido a muchísimos artistas alrededor del mundo para ser más exactos, 120 jóvenes intérpretes de la ópera. Y este año en su cuarta edición entonces Guatemala dice presente con un muy buen número. El Departamento de Música de la Universidad del Valle también publicaba esta buena noticia de la guatemalteca de 24 años que fue galardonado este sábado con el primer lugar, como les comento, efectuándose en Viena, Austria del 15 al 21 de agosto. Tenemos buenas noticias y la verdad es que muchos medios ya la estaban felicitando a los guatemaltecos, por supuesto para llenarnos de orgullo y decir también que el talento de Guate necesita y merece ser apoyado, Lorraine. Y precisamente era una noticia que se daba a conocer este fin de semana, muchas personas lo colocaban a través de sus redes sociales para darlo a conocer a todos los guatemaltecos que sí, tenemos a una gran artista nacional que da mucho de qué hablar a nivel internacional, por lo tanto es un motivo de sentirnos orgullosos entonces de ella y lo mejor de todo, de darlo a conocer a todos los guatemaltecos para que se enteren que sí, posiblemente no estemos destacando en algunas otras áreas, pero en esta sí, y lo estamos haciendo de la mejor manera. Exactamente, así es, ahí vamos a escuchar entonces un poco de lo que Adriana González ha realizado en su trayectoria musical. ¡Qué linda esa música, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, muy pocas personas lo pueden apreciar, pero es importante también que nosotros tengamos esa cultura entonces aquí en nuestro país para apreciar realmente el lápiz. Me encanta, y hablando igual siempre de música, Lorraine, tenemos una buena noticia también para todos los fanáticos de The Voice, porque ya estrenaron precisamente esta nueva canción, la canción de Dream On, una canción muy famosa de Aerosmith, tú que eres famosa de este tipo de música seguro la conoces, y bueno ya la dan entonces a conocer en lanzamiento oficial en los Juegos Olímpicos de Río, y también obviamente antes de su estreno oficial en septiembre, esta nueva temporada de The Voice, que pues ya está calentando los motores, todos los conocidos coaches, como les comento, de esta décimo primera edición, interpretaron este tema de Aerosmith Dream On tras la clausura de los Juegos Olímpicos en la cadena de NBC. Allí estamos viendo algunas imágenes además, y muchos son los que están esperando ver por primera vez en las butacas de The Voice a Miley Cyrus y Alicia Keys que se unen a esta temporada como coaches de la voz. Esta temporada comienza en grandes expectativas, precisamente el 19 de septiembre, para que estén muy pendientes ustedes, pero este fin de semana y tras la clausura de los Juegos Olímpicos, pudieron disfrutar mucho la actuación espectacular de estos cuatro coaches, en donde interpretaban este conocido tema de Aerosmith. ¿Quieres escucharlo? Me parece, veamos. Vamos. ¡Gracias! Allí vemos entonces parte de lo que sucedía y además de esta actuación, en el previo se pudo ver parte de estas audiciones a ciegas que dejaron a todos los fans del programa pues con muchas expectativas y con muchas ganas de lo que se viene para esta décimo primera edición pues que hace suponer el gran éxito que va a cosechar el programa. Así que bueno, disfrutando del talento de estos artistas, ¿qué te parece, Lorraine? Me encanta realmente la aparición que tiene Miley Cyrus en esta presentación, que realmente se llega a notar la calidad de voz que ella tiene. Siempre generalmente se ve opacado su talento musical por las controversias que genera, por su manera de actuar, pero realmente es una gran artista y es una persona que tiene una gran voz, por lo tanto en estos momentos como estos es donde se puede apreciar realmente el valor musical y el valor vocal que tiene ella. La verdad es que sí, bueno, y ahora está un poco más tranquila luego de que regresó con Liam Hemsworth y que probablemente vamos a tener algún tipo de boda, si no es secreta o pues pública, pero está muy calmadita y la verdad es que está nuevamente encarrilada a hacer proyectos tan excelentes como la voz. Así que bueno, allí tenemos un poco de las noticias que han realizado las estrellas y pues de carne y hueso acá en BLM Revista. Nosotros tenemos que continuar a donde nos vamos, Lorena. Bueno, mañana con 24 minutos y nos trasladamos entonces a la cocina, porque la verdad está muy bien acompañada. ¡Qué buena canción! Me encantó, de verdad, qué buena noticia. Y bueno, para complacer a todos los fans que han estado siempre pendientes de estos dos grandes personajes y artistas. Bueno, tenemos que continuar, como ustedes bien lo decían, estamos súper bien acompañados de los grandes profesionales que nos visitan semana a semana aquí en Viva la Mañana. Y nos toca hablar de salud, nos toca hablar de nutrición, así que le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Andrea García, que como, bueno, ciertos lunes, ahora no nos había podido acompañar porque habíamos tenido ciertos altercados, pero bueno, ya, estamos de nuevo aquí, Andréita. Muchas gracias. Te extrañamos, te extrañamos. Yo también los extrañé, ¿cómo estás? Bien, gracias, feliz de poder seguir aprendiendo, como todas las semanas, de las diferentes situaciones que podemos enfrentar y que, por supuesto, nos pueden ayudar para poder tener una excelente salud. Y hay un tema que a mí me causa, bueno, una gran interrogante, André, porque siempre estamos hablando o escuchamos de los probióticos. O de repente voy a comprar un yogurte y dice con probióticos. Hoy vamos a platicar y vamos a aclarar un poquito más qué es esto de los probióticos, quiénes tienen que utilizarlo, en dónde lo encontramos y, por supuesto, la manera en la que podemos nosotros consumirlos y de qué manera nos van a ayudar, Andrea. ¿Qué son los probióticos? Así es, bueno, pero como bien dicen, que somos lo que comemos. Es cierto. Si vemos que estamos comiendo probióticos y no sabemos qué son, no sabemos entonces, pues, qué son esos alimentos que dicen que somos, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante que aclaremos estos términos y estas, digamos, incógnitas que van surgiendo con algunos alimentos y uno de ellos son los probióticos. Los probióticos no son alimentos, más bien son microorganismos o sustancias que se encuentran vivos y los añaden a los alimentos. Ajá. ¿Con qué fin? El fin de agregar probióticos a los alimentos es que lleguen a nuestro intestino grueso y agreguen todos esos beneficios como son ayudarnos a combatir infecciones, aumentar nuestro sistema inmune, que son las defensas de nuestro cuerpo, mejorar nuestra digestión y ayudarnos con todo el tema de nuestro sistema gastrointestinal, mejorando entonces el tema de digestión, de gases, de reflujo, de inmunidad, etc. Entonces, sí es importante que al saberlo, lo busquemos. Bueno, ¿y cómo debemos saber nosotros si necesitamos? Porque una cosa es saber para qué sirven, pero ¿debo yo consumir probióticos extra en mi organismo o son ciertas personas o con ciertas características las que lo deben hacer? ¿Quién necesita probióticos? Tenemos personas que deseen o que tengan algún tipo de malestar intestinal, que estén padeciendo de muchas infecciones o que hayan pasado por una diarrea muy fuerte. Si entendemos un poquito mejor cómo funcionan, tal vez podríamos decir sí, sí los necesito o no. No, realmente los probióticos trabajan ayudando a que las bacterias que habitan en nuestro intestino, porque realmente todo nuestro cuerpo es imposible que no tenga esos virus o esos microorganismos, porque siempre habitan, nuestro cuerpo es cuna de virus microorganismos. Claro, y algunos que nos ayudan, como los probióticos, ¿verdad? Así es, no todos son malos. Existen unos que son buenos que te reciben el nombre de flora bacteriana. Claro, la flora intestinal. O flora intestinal, así es. Entonces, esta flora intestinal no son más que conjunto de microorganismos vivos que sí nos dan beneficios. Entonces, esta flora debe de estar siempre presente para que entonces nosotros tengamos esa función intestinal intacta. Cuando se altera porque tuvimos una diarrea, porque nos han dado algún antibiótico, realmente los antibióticos no pueden decir esta bacteria es buena y esta bacteria es mala. Mata todas las bacterias. Mata todo, así es. Entonces, si hemos estado expuestos a una situación de estas, entonces nuestra flora puede sufrir, dejándonos entonces con todos esos problemas digestivos. Es ahí cuando podemos identificar que sí necesitamos un probiótico. ¿Dónde encontrar los probióticos? Generalmente es en productos lácteos, que vamos a ver que dice con probióticos. Claro, claro. O incluso lo vemos con la palabra prebióticos, que es una sustancia similar, ¿verdad? Entonces, también se añaden a bebidas, también los he visto añadidos en jugo de naranja o de plano ya consumirlos en forma de suplemento, sobrecito, que nos lo tomamos. Pero sí, ayuda a mejorar todo el tema intestinal. Entonces, personas que estén sufriendo de eso, necesario que lo consuman. No es malo que lo consumamos si no es tan necesario. Es decir, no vamos a tener una intoxicación de probióticos. O sea, eso no va a suceder. No vamos a tener intoxicación de probióticos, pero sí les recomiendo que consulten un profesional de la salud que les pueda decir si es candidata o no. Estos suplementos son naturales o los están añadiendo naturalmente sin ninguna restricción en los alimentos. Entonces, eso quiere decir que no nos va a causar un daño a la salud, pero siempre es bueno irnos por el lado natural, ¿verdad? Si yo no lo necesito, tal vez tampoco lo tengo que estar comprando. Pero si lo necesito, por ahí, si les hizo clic a alguna de las situaciones que mencioné, que tal vez ustedes pueden estar pasando y afrontando, los probióticos podrían ayudarnos. Entonces, preguntémosle al doctor, preguntémosle a una nutricionista que nos dé un consejito y entonces incluyámoslo dentro de nuestra rutina diaria. Me encanta. Ya sabe usted, hoy hablando entonces de los famosos probióticos que los escuchamos, los vemos en todos lados y, bueno, necesitamos saber de qué manera podemos, bueno, meterlos en nuestro organismo, ingerirlos y de qué manera nos van a ayudar. Y, por supuesto, André, la recomendación tuya y tu número de teléfono para que podamos estar siempre de la mano de los grandes profesionales. Así es, con mucho gusto. Mi número de teléfono se los dejo es el 2261-9045. Estoy a las órdenes para todos los problemas gastrointestinales que por ahí estén ocurriendo. Excelente, André. Muchísimas gracias y te esperamos el próximo lunes. Gracias a ti, Vero, claro que sí. Ahí lo tiene usted, nuestro segmento de nutrición. Nos encanta poder compartir con todos ustedes estos consejitos y la información que tienen los profesionales que están de la mano siempre de Viva La Mañana. Y hablando de nutrición, hablando de comer, señoras y señores, se viene el evento que tanto esperamos durante todo el año. Sí, estamos hablando de la famosa feria alimentaria. Fíjese usted, esta se llevará a cabo nada más y nada menos que acá, en el Gran Tical Futura Hotel, el costo de ingreso alimentaria de lunes a miércoles será de 30 quetzales. ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Ahí está apareciendo en pantalla. Del 5 al 7 de septiembre es alimentaria 2016. Una hora.